... ...fue el prototipo de caballero español renacentista... ...su nombre Don Gonzalo Fernández de Córdoba... ...conocido mundialmente como el Gran Capitán... ...nacido en un lugar de batalla... ...en un lugar legendario, en Montilla, en Córdoba... ...allá donde se celebró la importantísima Batalla de Munda. Año 45 a.C., las tropas de Julio César... ...obtuvieron una resonante victoria... ...sobre los restos de los ejércitos pompeyanos... ...en aquella contienda civil, fratricida... ...que quedó resuelta en favor del arquitecto del Imperio Romano... ...Julio César. Bueno, pues algo debió quedar impregnado en aquellas latitudes... ...que fue recogido posteriormente por este gran artífice... ...por este gran creador del moderno ejército español. Nancido en Montilla, en 1453, su educación fue exquisita. Los mentores que tutelaron esa educación... ...supieron inculcar en el joven valores esenciales... ...para poder afrontar un destino heroico. Era puesto, galante... ...muy adentrado en las lídes del protocolo, de la diplomacia... ...siempre supo tratar... ...habló con unos y con otros... ...y su carisma se dejó notar en los círculos más elitistas. Pronto la batalla le llamó. Su mundo, su don... ...era el de la estrategia militar. Luchó al frente de tropas, junto al príncipe don Alfonso... ...en los litigios por las dinastías castellanas. Y claro, muy pronto, Isabel I, la futura católica... ...se fijó en él, para que le ayudara... ...en sus cuitas, en su guerra civil, frente a la Beltraneja... ...frente a Juana la Beltraneja. Don Gonzalo luchó en las tropas castellanas... ...que lidiaban con las portuguesas... ...por el trono de Castilla. Como ya sabemos, se impusieron las armas de Castilla... ...y don Gonzalo empezó a ver cómo su nombre... ...subía hasta lo más alto. Aquí comenzó una corriente de admiración mutua... ...entre la reina hispana y su mejor general. Esa admiración, dicen algunos, que llegó a más. Pero esto no se puede certificar, no se puede corroborar. Sí que es verdad, que esta amistad entre la reina y su general... ...provocó algún recelo en don Fernando, en el rey católico... ...y que eso hizo que no le mirara con buenos ojos. Pero llegó la guerra de Granada... ...llegó el momento de curtirse, de poner epílogo, punto y final... ...a la reconquista. 770 años llevaban luchando... ...musulmanes y cristianos. Año 1482. Los nazaríes granadinos... ...van a oponer una férrea resistencia... ...al avance de las tropas... ...hispanas. En esta guerra, que va a durar 10 años... ...donde se van a poner a prueba... ...las mejores fuerzas del ejército español... ...pues se van a abandonar ya... ...algunos conceptos muy obsoletos... ...como la preponderancia de los caballeros acorazados... ...ellos darán paso... ...a la caballería ligera... ...a la infantería seccionada por tercios... ...y sobre todo a la artillería... ...no menos de 2.000 piezas artilleras... ...se van a utilizar en la guerra de Granada. Culebrinas, bombardas... ...la verdad es que todo había cambiado... ...los campos bélicos... ...ya no eran los mismos... ...los duelos personales... ...daban paso... ...a los movimientos, a los inmensos movimientos de tropas... ...la infantería... ...exigía su lugar predominante... ...en el campo de batalla. Y don Gonzalo Fernández de Córdoba... ...es el primero en intuir... ...que la Edad Media ha terminado... ...y que los ejércitos deberán ser regulares... ...que se deberán alistar tropas... ...para afrontar los múltiples conflictos que se avecinan... ...durante 10 años, en fases diferenciadas... ...las tropas castellanas y aragonesas... ...consiguen ir cercando poco a poco... ...a los musulmanes... ...y finalmente la amistad... ...de don Gonzalo Fernández de Córdoba... ...combo a Díl el Chico... ...va a propiciar las negociaciones... ...que abran las puertas de Granada. Enero de 1492... ...los pendones de Castilla... ...cuelgan... ...de las torres de la Alhambra... ...es el fin... ...de la guerra... ...se ha evitado la masacre de la población civil granadina... ...se pone también... ...rúbrica... ...a la reconquista... ...de Hispania... ...es el capítulo inicial... ...para un imperio, el español... ...sus arquitectos, sus artífices... ...los reyes católicos... ...todo está a favor de España... ...tenemos incluso Papa... ...en el Vaticano Alejandro VI... ...es el que entrega el título de católicos... ...a Isabel y Fernando... ...diciendo aquello de tanto monta, monta tanto... ...dando igualdad, paridad... ...a los reinos de Castilla y Aragón... ...un momento impresionante para la historia... ...meses más tarde... ...un tal Cristóbal Colón... ...llegará a las actitudes americanas... ...pero había otras necesidades que afrontar... ...en el incipiente reino español... ...y esas estaban en Italia... ...decían por entonces... ...los soldados pertenecientes a los primeros tercios... ...tenían un lema... ...decían España, mi natura... ...Italia, mi ventura... ...Flandes, mi sepultura... ...bueno pues el creador de los tercios... ...fue don Gonzalo Fernández de Córdoba... ...y esos alabarderos... ...esos arcabuceros... ...esos piqueros... ...van a dar muy buena medida... ...de sus posibilidades en las guerras de Italia... ...iniciadas en 1495... ...un conflicto... ...entre franceses... ...y españoles por el control del reino napolitano... ...los franceses presionaban desde el norte... ...los españoles hacían lo propio desde el sur... ...se necesitaba alguien con carisma... ...que pusiera fin... ...a una guerra que iba incrementándose... ...paulatinamente... ...los reyes católicos... ...deciden enviar a su mejor general... ...1495... ...y que don Gonzalo Fernández de Córdoba... ...pone pie en tierra napolitana... ...a partir de ahí... ...su brillante estrategia... ...su perspectiva en la táctica... ...consiguen para las armas españolas... ...resonantes victorias... ...va a ser un periodo... ...con altos y bajos... ...con momentos de paz... ...con momentos de auténtica guerra... ...pero que va a durar unos 12 años... ...más de 100 victorias... ...para don Gonzalo Fernández de Córdoba... ...sus tercios... ...sus soldados españoles... ...cobraron tanta fama... ...que desde entonces fueron considerados... ...durante más de siglo y medio... ...las mejores tropas... ...los mejores ejércitos de Europa... ...la infantería española era temible... ...allá donde ponía pie... ...y el gran impulsor... ...el gran defensor de aquellos conceptos bélicos... ...de aquellos flamantes conceptos bélicos... ...fue el gran capitán... ...venerado por sus hombres... ...idolatrado también... ...por sus enemigos... ...todos sabían que si se enfrentaban al gran capitán... ...pues podían tener muchas posibilidades de sobrevivir... ...fue siempre magnánimo con los vencidos... ...no le gustaba hacer prisioneros... ...les dejaba marchar a cambio de la promesa de no combatir... ...Ceriñola, por ejemplo... ...Garriano, por ejemplo... ...son victorias apabullantes para las armas españolas... ...y el gran protagonista de aquellos eventos... ...fue sin duda el gran capitán... ...pero en 1504 fallece Isabel la Católica... ...y aquí comienza a cebarse la desgracia para el gran capitán... ...Fernando V y su corte de estómagos agradecidos... ...desarrollan una inquina... ...terrible hacia el gran capitán... ...le critican... ...y comentan... ...que los gastos de la guerra de Italia... ...son excesivos... ...bien es cierto que el gran capitán ha conseguido un reino para España... ...que ha conseguido... ...muy meritorias victorias... ...pero que los gastos habían casi vaciado las arcas del Estado... ...Fernando V escucha a estos mezquinos... ...y decide pedir cuentas... ...cuentas al gran capitán... ...toda una infamia... ...el propio rey se desplaza a Nápoles... ...para escuchar las explicaciones que debe dar el gran capitán... ...sobre sus gastos... ...sus tremendos gastos... ...y aquí se produce uno de los capítulos... ...pues yo creo que más risibles... ...uno de los capítulos más patéticos... ...dentro de nuestra historia militar... ...el brillante general que había conseguido un reino para España... ...tiene que dar explicaciones sobre sus gastos... ...curiosamente... ...cuando recibe esa orden... ...don Gonzalo no rechista y decide acudir a la estancia... ...donde se encuentra el rey... ...para ofrecerle esas explicaciones... ...y bueno pues como podéis figurar... ...el asunto fue ciertamente lamentable... ...don Gonzalo llegó... ...como digo un galante... ...un hombre guapo... ...muy presentable... ...llegó con sus mejores galas... ...vestido pulcramente... ...con mirada... ...altanera... ...y se plantó ante el rey... ...sacó unos papelillos... ...y ante la petición de los... ...así entre comillas fiscales... ...empezó a recitar... ...cien millones de educados... ...por los picos, palas y azadones... ...que hemos necesitado para enterrar a los enemigos... ...150.000 ducados... ...por los guantes perfumados... ...que nuestros soldados han utilizado... ...para no recibir el hedor de los enemigos fallecidos... ...400.000 ducados... ...para reponer... ...las campanas... ...que han sido dañadas... ...de tanto repicar... ...clamando la victoria de nuestros soldados... ...más de 100 millones... ...de educados... ...para limosnas... ...entregadas a monjas... ...monjes... ...frailes... ...clérigos... ...que han orado... ...por las victorias de las armas españolas... ...y finalmente... ...200 millones de educados... ...que es lo que vale mi paciencia... ...por descender... ...a las minucias de un rey... ...que exige a su general... ...cosas... ...que pone por delante... ...antes de saber... ...antes de averiguar... ...que le ha entregado todo un reino... ...el gran capitán... ...se mofó... ...de su monarca... ...y le... ...dijo... ...que que le estaba pidiendo... ...después de todo un reino... ...como le había entregado... ...el rey... ...Fernando... ...bajó la mirada... ...supo que había cometido... ...un gravísimo error... ...y ordenó que aquel asunto... ...quedara zanjado... ...Fernando V de Castilla... ...segundo de Aragón... ...regresó a España... ...pero... ...no olvidó aquello... ...no olvidó aquella burla... ...la que había sido sometido... ...por su mejor general... ...y el odio que sentía hacia él... ...acaso desde los tiempos... ...de su mujer Isabel I... ...con tanta admiración... ...hacia don Gonzalo... ...pues el odio se aumentó... ...se incrementó a tal punto... ...que en 1507... ...le hizo volver a España... ...don Gonzalo volvió... ...para recibir... ...el desafecto... ...de la corte... ...fue injustamente relegado... ...a un segundo o tercer nivel... ...se refugió en Granada... ...y allí falleció en 1515... ...víctima de la malaria contraída... ...en las guerras de Italia... ...finalmente Italia... ...acabó con su vida... ...la malaria se llevó a don Gonzalo... ...eso sí... ...el rey ordenó... ...que la corte se enlutara... ...que todos vistieran de negro... ...la... ...la ceremonia... ...que se organizó... ...fue desde luego fastuosa... ...doscientas banderas... ...acompañaron... ...el féretro... ...de don Gonzalo Fernández de Córdoba... ...dos... ...pendones... ...reales... ...arrebatados al enemigo... ...doscientas banderas... ...más de 100 victorias... ...que fueron aclamadas... ...que fueron recordadas... ...en ese momento final... ...la verdad es que es el mejor general... ...el mejor militar... ...que hemos tenido en muchos siglos... ...el gran capitán... ...pero... ...ese odio... ...ese recelo... ...injustificado... ...del rey Fernando... ...deslució al... ...de algún modo... ...la biografía brillantísima... ...de este inmenso hombre... ...de estado... ...un hombre renacentista... ...un hombre que supo ver... ...que la edad media había quedado atrás... ...y que había que dar paso... ...a las nuevas formas de guerra... ...que eran muy necesarias... ...para que España... ...fuera lo que fue... ...y es verdad... ...si el imperio español... ...se pudo levantar... ...fue gracias... ...al esfuerzo... ...de miles de soldados... ...que bien adiestrados... ...bien entrenados en los tercios... ...dieron una medida espléndida... ...de sus posibilidades... ...en cualquier punto del mundo... ...en América... ...en Italia... ...en Flandes... ...en Alemania... ...fueron los soldados del rey... ...los soldados adiestrados... ...por nuestro querido... ...gran capitán... ...el mejor que España... ...y habla debilidad... ...escoces al kuno... ...escoces al medio... Gracias por ver el video.